Ya que el conocido como el Franky Monstruo está listo para irse por el tequila Autodinamicameros Autodinamiqueros Dinamiquilivers Estamos aquí con un experto, se llama Ramón Y sabe mucho de tarracos Vamos y caballeros, son ustedes bienvenidos a Tequila Jalisco Estoy rodeado de agaves, estoy en un lugar muy mexicano para conocer un producto no muy mexicano De hecho, muy español Este de aquí, o esta de aquí, es la nueva Seat Tarraco Seat Tarraco es la nueva SUV grande de Seat Muchos de ustedes tienen la duda ¿Qué demonios es Tarraco y dónde se pone, dónde se posiciona este auto? Bueno, pues Tarraco, piénsenlo como una Tiguan, pero de Seat ¿Por qué? Porque la plataforma es la misma Utiliza la misma plataforma MQV que ya conocemos del grupo Volkswagen Que también le incorpora la Seat Ateca Sin embargo, a diferencia de que este es un auto más grande, más largo Y por ende, este auto incorpora una tercera fila de asientos en su versión Excellence Es muy sencillo identificar como queda el asunto Arona es la mini SUV, Ateca es la SUV mediana Y Tarraco va a ser la SUV grande Sé que en gusto se rompe en géneros Pero personalmente yo considero esta una de las SUVs más bonitas en su categoría Y si bien a lo mejor de perfil y un poco de trasero Se ve mucho como su hermanita de Volkswagen, la Tiguan Por el frente, el lenguaje diseño de Seat Que es por cierto, el lenguaje de la nueva generación de diseño de Seat Si se ve diferente a Ateca, justo se ve una evolución Este mismo lenguaje diseño lo vamos a estar bien incorporado También en el completamente nuevo Seat León Que se va a presentar en un futuro en este año Así que para los próximos meses estén al pendiente Y estarán viendo lo que va a ser del nuevo León Tarraco además se distingue porque trae varios elementos de seguridad y confort Que algunos de su competencia no ofrecen Por ejemplo, trae control cruzado adaptativo Eso me parece una cosa bastante, bastante buena Trae un sistema de audio Beats Que si bien nunca he sido fan del audio Beats Es importante saber que tenemos un sistema de audio Firmado por una marca más allá que simplemente el nombre de Seat Sistema de entretenimiento con Android Auto y Apple CarPlay Trae una cámara de edición periférica En fin, el equipamiento es realmente bastante bueno dentro de su categoría Y la practicidad mejora mucho con respecto a Ateca ¿Qué tan práctico es? ¿Qué tal el diseño? ¿Qué tal se ve todo el interior? Bueno, pues acompáñenme al interior del auto y les explico qué tal Es momento de escoger un tarraco para el viaje Yo escogí esta que tiene un color como tipo gris verdoso Me gusta mucho Y lo primero que hay que hacer es usar la cajuela Porque hay que meter las maletas Así que Vean Nada mal considerando que está arriba la tercera fila de asientos De hecho la voy a bajar para mejorar visibilidad ahorita en la carretera Porque después de todo solamente vamos dos por auto Vamos a ver que tan fácil es con la otra mano, ¿verdad? Baja esto Baja esto Una palanca Va para abajo Va para abajo Y creo que hay que echar para enfrente de esos asientos Pero ya quedó Pero no solamente en diseño se parece mucho este auto a Tiguan De hecho mecánicamente también es muy muy similar Porque tenemos un motor 1.4 litros turbo que genera apenas 150 caballos de fuerza Y digo apenas porque la mayoría de los rivales en este segmento Si tienen más potencia Tienen par de 170, 180 caballos de fuerza Algunas opciones incluso más de 200 caballos de fuerza Sin embargo la cifra que a lo mejor están ignorando es el torque Porque el torque si es superior a 180 libras-pie Lo cual lo convierte en un auto pues dentro del segmento Es un auto que empuja, se mueve básicamente igual a como se me vería cualquier otro vehículo en esta categoría Recuerden que el torque es el que nos ayuda a despegarnos de la línea Es el que nos ayuda a ganar carreras Los caballos de fuerza nos ayudan a ir muy rápido Dicho esto, el auto en sí no es muy rápido en carretera Tampoco vas a alcanzar 250 kilómetros por hora Pero nunca ha sido su objetivo Tarraco si se fijan trata de apelar mucho más al confort y al lujo que al deportivismo Para eso va a estar Cupra Ateca Que esa justamente va a ser una camioneta deportiva Pero Tarraco trata de ser un auto mucho más civilizado Mucho más cómodo Y debo decir que lo logra muy bien Es un coche callado que se maneja fácil Se maneja bien, es cómodo La potencia es más que suficiente para aquel que se va a estar moviendo En ciudad, en carretera ligera Que va a ser por viajes en familia Va a ser potencia más que suficiente No va a ganar carreras, no va a ser sumente rápido Pero va a ser suficiente para lo que todos quieran Por ejemplo lo que me gustó es que la transmisión automática de 6 cambios Es muy imperceptible Obviamente cuando te quieres poner un poco más divertido Y usar las paletas al volante lo puedes hacer Pero en general la mayoría del tiempo La caja ni te das cuenta de su operación De lo suave que es Y eso una vez más nos ayuda al tema del confort Además de la insonorización por supuesto Todos los materiales correctos La visibilidad es muy buena En general se siente un coche cómodo Que no se siente más grande que una camioneta compacta Si tú te quieres ir por Teramont, Sorento o algo así Si vas a sentir que traes un semejante camionetón Que luego donde lo vas a estacionar Este auto no Es un coche a esteso muy cómodo Visibilizado, fácil con el cual vivir Básicamente obedece a lo que el mercado está buscando hoy en día En sus cartonetas Desgraciadamente las Tarraco ya están bien empolvadas Pero debo mencionar que pues para ser una camioneta de 7 pasajeros Pasa sin mayor problema Imperfecciones del camino como estas Para llegar a paisajes tan bonitos como este Vean nada más Amigos de Latinoamérica Aquí nace el tequila Y en el interior de la completamente nueva SEAT Tarraco Tenemos un interior que si bien toma elementos de diseño Que ya conocemos de SEAT También propone cosas nuevas Por ejemplo el volante es completamente igual A como lo hemos visto en todo lo SEAT Con la X aquí de la versión Excellence Pero el clúster de instrumentos es totalmente digital Algo ya novedoso que nos gusta que traigan varios autos Y que tiene su diseño peculiar Este diseño en particular que es exclusivo de SEAT Y me gusta mucho como se ve Y viene desde la versión Style Pasando aquí a la derecha tenemos el centro de entretenimiento Esta pantalla a color que no es tan grande como parece Parecería ser como que todo es pantalla Pero no realmente es esta parte de aquí la pantalla Estos son gigantescos marcos para los controles de acceso rápido Que me parece bastante bueno Acá abajo tenemos tu aire acondicionado automático de doble zona A diferencia de T1 Este auto no tiene enfriamiento en los asientos Solamente calefacción Más abajo por supuesto tu palanca para controlar la caja automática De doble clutch de 6 cambios Paletas detrás del volante como ya es casi costumbre en los autos hoy en día Tenemos tu encendido por botón Frente de mano electrónico con función de auto hold Incluso un estacionamiento autónomo Si tu no sabes como entrar y salir de un lugar de estacionamiento Lo puede hacer el auto por ti Aquí atrás tenemos un lugar para tu teléfono Y dos portos USB Este lugar de aquí de hecho es para que puedas poner tu teléfono E incluye un cargador inalámbrico de tu celular Entonces para aquellos que lo requieran Tienes la manera de cargar tu teléfono de esta forma Aquí atrás tenemos un lugar que parecerá muy sencillo Pero personalmente me gusta Estos portavasos Porque es diferente Porque miren Aquí están los portavasos Y los puedes quitar Y hacer un espacio de almacenamiento Mucho más grande Más útil Más práctico Que además viene cubierto Se me hace un detalle bastante interesante Y cuando requieres portavasos Solamente lo sacas Apreta los botones Y salen los portavasos Taran Y los cierras aquí Descansa brazos ajustable De hecho esto también me gusta mucho que venga Con un lugar de almacenamiento un poco reducido Pero pues funciona La calidad de materiales Es lo que esperas de un auto A este precio Plásticos suaves en la parte superior En la parte superior del tablero Estos materiales que hacen juego Con los nuevos asientos Me gustan Es como una especie de tweed Se siente bien Trae iluminación ambiental en la noche También No puedo hacer las tomas de noche Porque no voy a tener este auto en la noche Pero deben de creerme Y los asientos Que son de tela y piel Pero me gusta más Esta combinación Que la piel nada más Porque es una combinación Como de tres materiales diferentes Tanto la piel aquí arriba La tela aquí Incluso insertos Tipo alcantara En la parte de acá abajo Se sienten bastante bien Almacenamiento Pues una camioneta Entonces Pues espero que tenga Múltiples lugares de almacenamiento Así como un lugar Para poner tu botella grande La cual por cierto Viene muy bien terminada Con este material Como tipo alfombra Que evita que las costen sonando Así como un pequeño lugar Aquí para tus monedas Por supuesto Que algo de lo que la gente Busca en estas camionetas Es un techo panorámico Y claro que Sea Tarraco Trae techo panorámico Así como también Una iluminación LED En el interior El equipamiento en general Es muy bueno Muy completo Para el precio Es básicamente Todo lo que debes Esperar una camioneta Con una propuesta De diseño Que realmente Se me hace muy elegante De muy buen gusto Sin ser tan aburrida Como lo llega a ser Algunas otras marcas alemanas Pero al mismo tiempo Tampoco tan extravagante Y propositivo Como lo pueden llegar a ser Algunas marcas francesas Va a depender del gusto De cada quien Pero se me hace Que el interior de Sea Tarraco Logra un muy buen balance Entre propuesta Y elegancia Lujo y sofisticación Pero por supuesto Uno de los motivos Para comprarse Tarraco Es la segunda Y tercera fila de asientos Es el espacio extra ¿Qué es lo que recibes En Tarraco? Bueno Primero que nada Un muy buen espacio Para piernas Aquí tenemos Un buen espacio Para rodillas En la segunda fila de asientos Y buen equipamiento Salidas de aire acondicionado Un control independiente También de la zona de aire acondicionado Tomas USB Y tomas normales Calefacción en los asientos traseros No que los necesite ahorita Porque hace un buen calor En Guadalajara En Jalisco Y todo esto Y unas mesitas También peculiares Algo que rara vez se ve En este segmento Pero si Si lo prefieres Tienes mesita Que además Tiene un lindo Y cosetito Portavasos aquí Cámara Listo Entonces para que los niños Hagan la tarea O se pongan a ver videos O jugar Lo que quieran Pues hay unas mesitas Iluminación LED El techo panorámico Como les mencioné Y los asientos Cabe mencionar Que tienen también Ajuste en longitud Para hacer más espacio En la tercera fila O menos aquí Sin embargo Que pasa Con la tercera fila de asientos Esa es donde se pone interesante El asunto Así que Bajamos esto Esta es la manera De entrar a la tercera fila de asientos Solamente bajando esto Y empujando con fuerza Y vemos que la tercera fila de asientos Ahorita está abajo Porque está en el equipaje Pero vamos a subirlo Y esa es la tercera fila de asientos Es espaciosa ¿Qué pollo? Vamos a saber Ajá Ajá Bueno ¿La respuesta corta? Eh No No ¿Qué pollo aquí en la tercera fila de asientos? Esta va a ser una tercera fila de asientos Reservada específicamente Para niños O para ocupantes Adultos Pequeños Por trayectos cortos Porque si No se espera mucho esta categoría Pero si pensabas Que a lo mejor tenía Una tercera fila de asientos Similar a lo que tiene Terramonto Sorento O algo así No De hecho Pues es una tercera fila de asientos Para niños Muy pequeños De hecho una cosa que me gusta mucho Es que Uno Puedes bajar los asientos desde aquí Con esto Y dos Tienes donde guardar el portaobjetos Debajo del suelo de la cajuela Lo cual es bastante práctico Claro La cajuela te queda muy reducida Cuando tienes las tres filas de asientos arriba Y cuando puedes lograr poner esto Acá está Pero Si se fijan Con la tercera fila arriba Pues realmente cabe aquí Apenas una maletita O mochilas Pero poner maletas grandes Para eso vas a tener que bajar esto Y ya queda una superficie Bastante amplia Seat Arraco está llegando a México Con dos configuraciones Una versión Style Como ya conocemos De la marca Seat Y también una versión Excellence Que es la que están viendo En el video del día de hoy Obviamente la diferencia Es principalmente En cuestión de equipamiento En diseños son iguales Nada más cambian unos ruines Un poco más chicos Pero la mecánica se mantiene Completamente igual Para ambas versiones Algo que seguramente Les va a gustar Es que tanto la versión Style Como la versión Excellence Tienen el clúster De instrumentos digital Ambas versiones lo incorporan Y lo único que va a cambiar Realmente va a ser más cosas Como techo panorámico El sistema de audio bits Y todo eso Pero desde su versión inicial Este auto viene muy bien equipado Y con una mecánica Bastante competente Y eficiente No, no va a ser realmente El auto de más alto desempeño En carretera Es un motor que Si bien funciona muy bien en ciudad Ya al momento De llevarlo a altas velocidades En carretera Le cuesta Es un motor 1.4 litros 150 caballos de fuerza Que ya conocemos de León Ya conocemos de varios otros vehículos Que está bastante bien Para esos autos Pero para una camioneta Puede quedarse un poco chico Aunque si hay que mencionar Es muy muy eficiente Y es así como concluimos Este breve video Acerca de nuevo Seat Tarraco Estoy de acuerdo Fue un video muy breve Disculpen ustedes Tuvimos este auto Apenas unas 5 horas Para poder conocerlo Manejarlo Experimentarlo Y yo poder compartir Con ustedes Lo que opino Y lo que veo de él Ya tendremos Tarraco A prueba en un futuro Lo vamos a tener Para un review completo Por el momento Recuerden Este es un primer vistazo Para conocer La nueva SUV De 7 plazas De Seat Pero por supuesto A mi me gustaría saber Ustedes que opinan De este auto Me encantará ver su opinión En la parte de abajo Así como también Ver los suscritos Autodinámico Para que nosotros Sigamos haciendo Más de estos videos Cada semana Mi nombre es Gabo Sarzar Desde Tequila, Jalisco Y yo los veo En el próximo video